...terminar con esta historia que era un dolor de cabeza. Lucio se dispone a entregar su mejor arma y se siente vulnerable. Visto desde fuera, era algo... Era algo aterrorizar. Quedamos el día antes, precisamente, de que él tenía que entregar todo el material, de vernos para grabar, que contara a él todo lo que había ocurrido, quiénes estaban implicados y grabamos todo. Grabamos todo y lo conservamos por si le ocurría algo. Era evidente que no era Lucio o alguien de su entourage que podían venir grabar las placas y los viajes que restaban. Era demasiado peligroso. No había mucha solución, sino que decirle que era el avocado que iba a hacer eso. Decidió que yo iba a buscar ese material en una consiga, en un bagaje, en la gara. Lo meto en mi carro, prendo mi carro, y fui a un hotel de Champs-Elysées. En fin de livrar de falsos billets, de falsos travel checks, de falsos plaques de impresión a alguien. Y en cambio, cuando todo fue verificado, la persona, el responsable de la Citibank, me ha remis una suma de dinero que era muy importante a la época, en billets franceses. franceses. Bueno... Y... ...je fui repartido. En mi carro, con el dinero. Y ahí se termina la historia de la... ...de la Fornacional Citibank. Algunos pretenden que quizás... ...quizás... ...algunos billetes de esos se habrían perdido. Mucha gente, yo sé que lo pensará, que mi hermano está forrado. Yo sé que lo piensan, pero es porque no lo conocen. Pero, yo sé que me ha contado cosas sobre dinero, sobre personas, que claro, si lo dice, se arma la... la de San Quintín, ¿no? Yo creo que lo que dice Lucio es razonable. Nada más que por la... la... dinámica de unos y de otros. Pero, descuida, que los que... los que... los que se han forrado... eso lo sabemos muy bien, ¿no? ¿A dónde ha ido el dinero? En la casa de campo de un amigo, Lucio quema todo lo que le queda de su pasado como falsificador. Es parte de su compromiso. con 50 años recién cumplidos, le obligan a cambiar y olvidarse de un estilo de vida que ha llevado durante 30 años. Le queda su trabajo de albañil. Decide apostar a lo grande y crea una cooperativa junto a otros compañeros. La cooperativa, pues, eran amigos íntimos, que yo los quería y que los quiero, pero eran revolucionarios y revolucionarios, pues, es una cosa, pero albañil es otra cosa. Empezamos, pero no se pudo continuar. Inmediatamente, yo declaré una empresa. Yo creo que es en la naturaleza de Lucio de ser un empresario. Entonces, creer su empresa corresponde a su naturaleza. Su proyecto de empresa es la vida cotidiana. Lo que no quiere decir que en su vida se sienta comportada como un verdadero libertario. Hay una dichotoma entre las ideas que le portan y las acciones militantes que van a decouler y la vida cotidiana. Puede que sea así. El mundo está ladrillado. ¿Quién lo desentrillará? El desentrillador que lo desentrille, buen desentrillador será. Y él, pues, era un buen albañil que quizás ha sido mejor que los demás y en vez de ganar mil francos, ganaba dos mil. El desentrillador será un abuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!